Objetivos del torneo y lo hemos cumplido y ahora creemos más. ¿Hasta dónde puede llegar esta España y qué es lo que hemos hecho bien? Vamos a llegar lejos, pero primero lo tenemos que creer, segundo tenemos que mejorar la defensa y jugar con alegría. Hay muchos jugadores que hablan de una frase tuya, así que quiero que la pronuncies con antena porque es mejor. ¿Qué es la filosofía de este equipo? Dila tú, dile que la diga que suena. De tu equipo no, espero que todo el mundo lo tenga claro, que la vida a veces hay momentos duros y momentos alegres, pero hay una frase que me dijo alguien que aprendí muchísimo de él, que me dijo Never Too High, Never Too Low, que es una filosofía de vida que va muy bien. ¿Y ahora hasta dónde puede llegar esta selección? Bueno, queremos llegar muy lejos, pero paso a paso ahora tenemos unas semifinales que veremos mañana, los cuartos, que se ve con otro sabor, sabiendo que estás clasificado. Ahora hay una cosa que viene también bien, que es el descanso. Sí, la verdad es que tenemos esa ventaja y la tenemos que aprovechar. ¿Y tienes una selección favorita o te da igual que sea Australia o Chequia la que pase? No, tenemos que pensar en nosotros, sabemos que Australia puede ser un poco más favorita que Chequia, pero está como un canto en el Chequia, no tenemos que enriquecer a nadie, igual que hoy joven. Y la última, un mensaje a la afición española que lo está escuchando por la radio y lo está siguiendo desde España. Bueno, que es de China, está lejos, estamos recibiendo todo el apoyo y a seguir. A por ello, Ricky. Ricky. Ricky Rubio, las palabras.